Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy, como cada lunes, vamos a ver qué cositas van a desaparecer del juego Que por fin, ya era hora Y qué cositas van a entrar, no os lo voy a negar Hay, para mí, malas noticias O sea, yo sigo pensando que se están pasando mucho Y no paran, y sí, van a regalarnos dos personajes Pero lo están enmascarando en un banner en el cual vamos a tener que tirar sí o sí Ya pasó en su momento con algunos banners anteriores Que es como, no, bueno, aquí no hace falta que tiréis Pero te vamos a meter esta carta por aquí Porque esta carta igual sí que la quieres Así que te la voy a meter bien doblada Te la podría haber puesto antes, sí Pero no lo voy a hacer Vas a tener que tirar aquí Y es que, gente, se vienen cosas bastante turbias En las cuales muchos de nosotros tendremos que caer Yo a priori no lo voy a hacer Necesito medallas para hacer Super Awakened Pero bueno, ya las iré consiguiendo Así que voy a intentar relajarme un poquito De nuevo, he tirado a drole cuando no debería Así que ahora toca ahorrar diamantes Y sin más gente, como siempre Vamos al foro oficial de Netmarble Donde tenemos la publicación del mantenimiento Y donde vamos a ver todo lo que vamos a tener esta semana Siempre se dejan algún detalle para verlo mañana Pero bueno, vamos a empezar Tenemos el update de la película Tendremos la historia de la película Cuántas gemas podremos conseguir en la historia No aparecen explícitamente Pero imagino que podremos conseguir bastante Si algunas recompensas extra, ¿no? Pero de momento, el número exacto de gemas Creo que no lo podemos saber Pero bueno, mañana saldremos de dudas Imagino Como normalmente en la información de los eventos como tal Si te dicen, vas a poder conseguir este número de gemas Aquí como es la preview Pues bueno, simplemente nos dicen Vais a conseguir consitas y ya está Pero bueno, también aparte va a volver El final boss Gother y King Esto creo que no pasó en la versión JP Sí que volvieron, pero volvieron por separado Mientras que nosotros como que los vamos a tener los dos juntos No sé qué va a pasar Imagino que podremos enfrentarnos a ambos por separado Y básicamente podremos conseguir las recompensas Que no conseguisteis en un momento Si es que no las pudisteis conseguir No sé qué es lo que nos ofrecerán a los jugadores que ya lo tengamos Sin embargo, pues bueno Mañana saldremos de dudas Como siempre tendréis el típico vídeo de novedades Así que no os preocupéis Pero bueno Tendremos, como estáis viendo por aquí La llegada del Capitán Bellion El Capitán Bellion No sé quién narices es porque no he visto la película Y Celestial Elite Que llegarán al juego Dos personajes increíblemente Bueno, dos personajes no Un personaje increíblemente bueno Que sería el Elite Sobre todo para los Guild Boss Obviamente para hacer el máximo daño a un personaje En cualquier situación Va a venir muy bien el Elite Pero va a venir sobre todo bien Para la gente que tryhardee en los Guild Boss Es una carta que vais a tener que tener Si queréis tryhardear Porque básicamente aumenta muchísimo el daño crítico Y reduce muchísimo tanto la defensa Como la resistencia crítica de los enemigos Con lo cual, pues bueno Es la típica carta que tienes que tener Si quieres pegar un crítico de unos cuantos milloncejos Aquí tendríais el póster promocional de los personajes Estos dos personajes Obviamente Como ya lo sabéis Nos los van a regalar Porque Como dijeron Nos los iban a regalar los dos Al principio dijeron que nos iban a regalar a Elite Simplemente por Bueno, simplemente Por llegar a 50.000 likes En el vídeo oficial que postearon en Youtube Que lo tenéis por aquí No hace falta que os pase el link Ya han cumplido las dos metas Y básicamente por llegar a 50.000 likes En el vídeo O porque se suscribiesen 200.000 personas Se han cumplido ambas Ambas metas 207.000 suscriptores Y 68.000 likes Así que Sin más Vamos a conseguir este Este personaje totalmente gratuito Y teniendo en cuenta Que hemos cumplido las dos metas Pues sería un detalle Que nos regalasen 12 Lates La verdad Sería bastante bonito No va a ocurrir Pero bueno Estaría bastante bonito ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno Aquí está el poster promocional Porque obviamente También vendrán en forma de banner Y un banner Al cual muy seguramente No le podamos decir que no Aquí tenéis un poquito Bueno Las imágenes de los dos personajes Y aquí La vuelta de los final boss Dice que vamos a poder conseguir Diamantes diariamente Con el challenge O sea que está Bastante, bastante bien Pero de nuevo Tendremos que esperar a mañana Para saber Qué exactamente tenemos que hacer No os voy a mentir No me acuerdo para nada De qué se hacían en estos final boss No sé Si al ser un final boss De estos reciclados Si tendremos ranking Si no tendremos ranking Si tendremos un ranking más De chill Como el que tenemos actualmente Con el final boss Pero es algo de lo que saldremos Insisto De dudas mañana Aquí estáis viendo Las recompensas Principales Como tal del evento Que son las skins De los dos personajes Nos enseñan medallas De superawaken Y nos enseñan también diamantes Pero el tema del ranking Insisto No sé cómo funcionará No sé si tendremos recompensas Por Por puntuación No sé si habrá un ranking Como el que estamos acostumbrados Con las típicas recompensas Como estas Que son por así decir Más nerfeadas O como las que estamos acostumbrados Normalmente De un top De un 5% Y cosas por el estilo Hay gente que me ha preguntado Que por qué no he subido guía Del taizo Me da mucho palo Es un final boss Que no requiere apenas Esfuerzo Como veis por aquí Tienes que estar Para conseguir todas las recompensas Entre el 30% superior Aquí no Gente No quedar por el 30% superior Es literalmente Haber troleado el boss Pero bueno Tampoco pasa nada Simplemente No sé que saldrá En este nuevo final boss Pero estaremos atentos Así que sin más Aquí tenemos la información Del evento Aquí como estáis viendo Tenemos las recompensas Que vamos a tener En el login Que va a ser el Belion Belion ya no me acuerdo Como se llama Se llamaba Belion Correcto Nos van a regalar a Belion En el login Además de Algunas medidas de Superawaken Como siempre No nos especifican cuantas Y también Ticket SSR De parte 2 y de parte 1 Imagino que simplemente Será uno de cada A lo mejor es el típico login Que tiene 7 días El primer día Te dan a Belion El siguiente día Yo no sé Un ticket de parte 1 El resto de días Medallas de Superawaken Y el último día El ticket de parte 2 Pero de nuevo Saldremos de dudas Porque no lo podemos saber Simplemente aquí Te especifican los ítems No la cantidad de los mismos Aparte tenemos Una nueva ruleta La típica ruletita En la que podremos conseguir Distintos ítems Entre ellos Ítems para mejorar las skins Medallas de Superawaken Colgantes SSR Que voy Canino Gente O sea voy muy 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 mal De colgantes SSR Así que se agradece Y los típicos materiales De evolución Así como martillitos Que vienen bastante bien Por otro lado Nuevo evento de desarrollo Que hacía muchísimo Que no aparecía uno Gente Nuevo evento de desarrollo En el cual Vamos a poder conseguir Las recompensas Que estáis viendo por aquí La verdad es que Los últimos 2 eventos De desarrollo A mi me hicieron muy feliz Básicamente porque Nos dieron un montón De colgantes SSR Y como os mencionaba Voy muy Con muy poquitos Nos daban un total de 7 En este No sé cuánto nos darán Porque ya estamos viendo Que tenemos bastantes Recompensas distintas Así que ya saldremos De dudas Espero que por lo menos Den dos Por favor Dadme dos Por favor Y aquí viene La mala noticia Vale gente Tendríamos los nuevos sets De los personajes Los nuevos disfraces Que están bastante chulos La verdad Pero Aquí viene esto Popular costumes Are back Simplemente ve a la tienda De tesoros sagrados Para conseguir los disfraces De estos personajes Como estáis viendo por aquí Tenemos a Elizabeth de navidad O de año nuevo No sé exactamente Nunca supe De dónde De qué banner especial era Y tendríamos por aquí A Papá No me sale El nombre La tengo al 80 No sé por qué La tengo al 80 Zaneri Creo que era Zaneri ¿Verdad? Correcto Tenemos a Zaneri Que ya sabéis Que son los dos personajes Seasonal Que salieron en su momento Y también Y también el Seasonal De Halloween Que sería Gozer Verde Al cual supongo Que también se le unirá Tanto Meliodas Demon Como Elaine Este es el típico banner Al que Tirar es importante ¿Vale? Y es que van a meter A estas unidades En el banner de En el banner De estos dos Con lo cual Es una jugada muy fea Es una jugada muy fea Porque no Es que no hace falta Que tiréis Porque es que Os estamos regalando Las unidades Ya Pero y la gente Que no tenga los Seasonals La gente que no tenga Cartas tan importantes Como los Seasonals A los cuales Muchos de ellos No pudieron tirar Básicamente porque salieron Después de Meliodas Los Bain O precisamente Gozer Verde Que salió Durante la collab de Koff Que bueno Ahí muchísima gente Si que ha invirtido diamantes Aunque sabía que se acercaba El Festival de Elizabeth Entonces no No les rentaba mucho Ahora que Justo después del Festival de Elizabeth También te vuelven a sacar Un banner de Seasonals Y no estamos preparados Muchos no estamos preparados Ya sabéis que llevo un tiempo Sin meterle dinero al juego Por suerte No necesito Tirar a este banner Pero es que Gozer Verde Es una carta que hay que tener Y como os he mencionado Muchas veces Las cartas estas Seasonals De las Druidas Y de Y de los personajes De Navidad y San Valentín Son muy importantes Son realmente importantes Porque te acelera muchísimo La consecución de ítems Pero bueno Que queréis que os diga Mañana saldremos de dudas Estos personajes Muy seguramente Estén en el banner De De estos dos De los personajes de la peli Para que así Teniendo en cuenta Que te regalan los personajes De la peli Pues ya tengas una razón Para tirar este banner Problema Que los personajes de la peli Ensuciaran la pool Porque estarán ahí Con un rate up Obviamente Y tendremos menos posibilidad De sacar también A los Seasonals Lo cual está bastante feo Entre otras cosas También está feo Porque como sabréis Estos Seasonals Deberían haber aparecido En este banner Que fue lo que pasó En su momento Con la salida De De Dian Novia En la versión JP Del juego No ocurrió de esa manera Ya hubo quejas al respecto Y Parece ser que van a estar aquí Así que bueno Pues para la gente Que no Que quería a Elizabeth Perdón A Dian Novia Y al personaje exclusivo De Global Oslo Hawk Pues No pudieron conseguir Aquí los Seasonals Que hubiese sido Un banner Bastante más interesante Pero Va a tener que tirar A un banner De unos personajes Que ya te regalan Muy feo gente Muy 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 feo En fin Aquí tendríamos los Vandals Yo sé que Muchos pensaréis Que me quejo Por quejarme Pero de verdad Pienso en los Free to play Vale gente Yo Insisto Ahora no le estoy Metiendo dinero al juego Pero en algún momento Le acabaré metiendo dinero Otra vez Porque Me guste o no Pues gano dinero Con ello Y me parece bien Invertir un poco Pero es que hay mucha gente Que no La gran parte De los jugadores Son free to play Y A mi me parece Un poco abuso Os prometo que para los jugadores Free to play Todo esto me parece un abuso Pero bueno Cada uno tendrá su opinión distinta Tendremos La El nuevo final Nuevo final boss Perdón no El nuevo guild boss Se va a ir a la kumu Que la verdad es que me ha dado Bastante asco Y vuelve Kelak Kelak si no recuerdo mal Era el de Jericho Barra de Rieri Pero puedo estar tirando Un triple Así que a darle caña Pero aparte Tendremos Nuevas recompensas Para el guild boss En función de los puntos Que hagáis Vamos a conseguir Mediast de super awaken Imagino que será una Ya que aquí no especifica La cantidad Y en algunos ítems Si Será una medalla Super awaken Por los 300 puntos Y por los 2500 Y también algún recompensa Extra como la de los 4000 Y la de los 3000 Bueno en si Todas las recompensas A partir de la 8 Son nuevas Y han añadido esta Oye ya había Cofre su R Bueno las han cambiado Tenemos nuevas recompensas Para el guild boss Gente Que están bastante bien Y aparte También tendremos En la tienda del guild boss Que esto ya os En la tienda de la guild Perdón Que esto ya os había mencionado En alguna ocasión Que llegaría No muy 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 tarde Porque hicieron la cochina De no es que ahora podéis Comprar el triple de ítems En la tienda de la hermandad Si no lo hagáis Porque se van a acercar Las medias de super awaken Y aquí están Aquí las tenemos Se han esperado un par de semanitas Para que digamos Al final no las van a meter Oye han metido super awaken Y no las han metido En la tienda Bueno podemos gastar Nuestras estas en comida No Mal hecho Yo las he comprado Porque me da un poquito igual Y ahora en cierto modo Como que Lo echaré un poco en falta ¿No? Pero bueno Como veréis por aquí Yo ya he comprado Mis comidas de demonio Que siempre me hacen Bastante falta Pero ahora también Podremos comprar En la tienda de la guild Imagino que en la tienda Nivel 6 o de nivel 9 Medallas de super awaken Y yunques Que bueno Bastante se agradece Por otro lado Engraving para Belion y Elate Es de esperar A Elate muy seguramente Le tengáis que hacer el engraving Porque es un personaje Que sobre todo Si sois tryharders ¿Vale? Le tendréis que hacer el engraving Luego Matrona pasará los tickets De parte 2 Bastante triste Tengo bastante miedo Porque este personaje Va a empezar a salir Como vamos Como churros Y aparte Hay ciertos eventos Que desaparecerán Obviamente Todos los relacionados Con el festival Porque como sabréis Desaparece Después de tantísimo Un mes ¿No? Después de tanto tiempo Desaparece Día 8 Junto con el banner De De Dianovia Y junto con el banner De Matrona Al cual me habéis hecho Tirar algún que otro Multi Sois unos cabrones Pero bueno Desaparecen los eventos Del festival También desaparece El Ghost Leg Event Ya sabéis Este que hemos tenido Para conseguir El típico de los caminitos Y demás Desaparecen Y durante La duración de la película Tendremos el doble De De rank De experiencia Conseguiremos el doble De experiencia de rank Conseguiremos el doble De tickets Durante las patrols Lo cual se agradece bastante Creo que de hecho Ya está implementado O ha estado implementado También durante esta última semana Un 50% de stamina Gastada entre los capítulos 1 y 13 Para la gente que empieza A jugar al juego ahora Y también El doble de recompensas Cuando hagamos una deathmatch Que eso también está activo ahora Así que no sé exactamente Qué es lo que están haciendo Como mencionaba Tendremos un nuevo capítulo De un nuevo evento de desarrollo Y ya está Porque lo demás son cosas Que tenéis que comprar Y tampoco hay que darle importancia Así que nada gente Sensación agridulce De nuevo A mí Me pareció muy bonito Oye No Os regalamos personajes Oye No tal Muy de puta madre Pero si Me Escondes a personajes Que son muy útiles Como los Seasonal Que yo no los necesito Porque ya los tengo En un banner inútil Porque no me hace falta tirarle Pues me parece muy mal Porque has metido a los Seasonals En dos momentos Increíblemente cochinos Los Seasonals Han vendido después de los Vayne Y los Seasonals vienen Después de Liviosa Y lo que eres Es un hijo de puta Eso es lo que eres No hay mucho más que decir Así que nada más gente Dejadme en los comentarios Qué es lo que pensáis Si a vosotros os parece bien esto Como siempre yo me quejo más De lo que debería Pero Joder Me gustará mi opinión gente Así que Dadmela vuestra en los comentarios Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!